Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres experta, apunta si nunca te tiembla el pulso Cuando hagas tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar hasta cuando quieras regresar Yo no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira vete y sé feliz No te preocupes por mí que voy a estar mejor sin ti Anda bebé dile a la gente que yo te jodí La que no quede mal aquí Y ya está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta Voy a amarrarla todas las cannes sueltas De vuelta, pa' la vuelta Me voy a levantarla hasta las que ande muertas De vuelta, pa' la vuelta Trampa trampita hasta descubierta De vuelta, pa' la vuelta Tú tenías la llave pero te rompí la puerta Cúpame de tus dolores El papel de víctima siempre tiene defensores Al que miente lo adoran Al que dice la verdad la ahorcan felicidades De ganar tu amor Dios que mi camino alumbre de tu costumbre Pa' ti todos los días son 31 túnel Siempre con la máscara puesta Si se te cae una tienes otra de respuesta O que no de corazón de qué Sé que no te vi tu mentira yo me la sé Pensé que era perfecta Estarás por reconocer que tu único defecto fue la fe Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti A mí me dirá la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, pa' la vuelta Sigue en tu viaje y vete por ahí De vuelta, pa' la vuelta Anda y dile a la gente que yo te jodí De vuelta, pa' la vuelta Pero no, 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 pero yo no sé que ti perdí Ataque a Yanky ¡Maxi Battle! Jajaja 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 Aquí pa´l mundo, come on Sete de en medio Están pasando los king, 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 man. Pesa el anillo, el pinky ring, 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 ring. Barrio Rero City, bajó a la nena pretty. No dice lo que mente porque tenemos swing. Anulada está mi alma en una sombra perpetua. Soy un río sin calma que no encuentra respuesta. No hay razón para vivir, para cantar, para reír, no. No hay perdón, no hay consuelo. En la tempestad náfragó mi sueño. Pierde tu esperanza. Aunque busques no podrás hallar. Bajo esta montaña más que soledad. Estoy enferma de venganza. No hay mañana. Nada aquí vale la pena. Soy un alma muerta. Mi dolor es mi condena. Nací en el abismo, la altura no me marea. Tomo sin permiso, siempre busco la pelea. Yo pesco en el desierto y no hay fuego en mi parrilla. Lo que para mí son sueños, para ti son pesadillas. El cuchillo yo lo agarro por el filo y no me corto. Me tiro de un edificio y nada me rompo. Me tapo con el frío, no tengo nada de manso. No trates de cansarme, yo, yo no me canso. No tengo nada que ver contigo. Tú con el frío te das abrigo. Para mí no hay imposible, atravieso el mar rojo. Voy confiado hasta aquí. Tengo un mapa, son tus ojos. Tengo tantas cosas por hacer, para cumplir mil y una promesa. Tengo ocupado el corazón y la cabeza. Me sobran los bolsillos para guardar tus dilemas. Úndete en mi pecho y sécate las penas. Tómame la mano si quieres salvarte. Subiré al infierno solo pa' buscarte. Sube, sube, sube. Viaja hasta las nubes. Nuestro mundo está dado vuelta. Los polos están mareados. El norte ya no se encuentra. Sube, sube, sube. Viaja hasta las nubes. Para mí no hay imposible, atravieso el mar rojo. Voy confiado hasta aquí. Tengo un mapa, son tus ojos. Por más que busques no hay nada aquí. No podrás encontrar lo que brille en mí. Sube al infierno los demonios con aureola. Baja al paraíso, ángeles con cuernos. Ojalá quedara un lugar donde ir. Pero solo hay oscuridad dentro de mí. No, 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 no. Llevo oscuridad dentro de mí. Yo conozco ese lugar. Conozco las reglas. Puedo ver en la oscuridad. Sin linterna, sin vínula, sin GPS, sin tecnología. Estamos conectados por telepatía. Esparta de tu sueño, para de soñar. Esta es la realidad.